Bueno, en la tarde de hoy, en un día muy intenso, en el que hemos conocido también quién va a desempeñar la responsabilidad de profesionista del año, Fernando Navarro Mulero, y ya conociendo quién va a ser nuestro pregonero, tenemos la gran suerte de que sea el GEMAT, un cartagenero que da a conocer la Semana Santa de Cartagena, nuestra Semana Santa Internacional, en todo el mundo, y que estará presente para el día, por supuesto, del pregón, y seguro que participará activamente muchos actores de nuestra Semana Santa. Como marca la tradición, también hoy la Junta de Cofradías y los hermanos mayores nos han transmitido la propuesta que en este caso, en esta edición, ha partido de la Cofradía del Resucitado y de su hermana mayor, de María García, y en concreto tengo el honor de dar a conocer, porque ya la hemos llamado y ya está, bueno, como loca en casa, que no se lo cree pellizcándose, quien va a representar el honor de hablarnos de sus vivencias y representar a la procesionista, a la mujer en nuestra Semana Santa, que es Pilar Jiménez Rubio. Y además, como nos han transmitido los hermanos mayores en la reunión, se dan todas las circunstancias en torno a su figura, lo que representa, porque ella, aunque está propuesta de la Cofradía del Resucitado y es parte activa dentro de la Cofradía, es verdad que en su familia, con su marido y sus cuatro hijos, tienen participación en todas las Cofradías y una gran presencia y un fuerte arraigo, desde bien pequeñitos, ella incluida, pero también sus hijos, con nuestra Semana Santa, con nuestra tradición y participando activamente, como digo, en nuestra Semana Santa y nuestras procesiones. Lo que nos ha transmitido es que no se lo creía, que era el honor más grande, el honor más grande y que pensaba incluso que la hayamos llamado porque iba a ser su madre. Había un momento que nos ha dicho, no me lo he imaginado, no me lo he imaginado, pensaba realmente que nos ibais a llamar o me ibais a llamar porque se lo merecía alguien más que yo. Y en ese momento nos ha dicho que también Pilar, que desde este momento hasta el próximo sábado, que tenga que compartir con todos los cartageneros y con todos los procesionistas sus vivencias, sus mejores anécdotas, que nos haga partícipes a todos de los momentos únicos, singulares, que ha vivido a través de nuestra Semana Santa, que en estos días no sabe cómo lo va a hacer para poder prepararlo y afrontar este sueño con un poquito de sosiego y de tranquilidad porque está tan emocionada que, francamente, estaba en su casa celebrándolo con toda la familia como si hoy le hubiese tocado una lotería, que en cierta medida se le ha tocado la lotería porque hay muchas procesionistas, mujeres, que estarían encantadas de desempeñar y que se lo merezcan, pero siempre, pues cada año, ¿no?, le toca a una y en este caso creemos que Pilar reúne todas las condiciones, todas las cualidades para, en un año tan difícil como este, en el 2022, donde tenemos el reto, ¿no?, y la causa es la que es volver a sacar nuestras procesiones de Semana Santa a las calles y hacerlo motivando, ilusionando, reilusionando a todos los cofrades, creemos que reúne, como digo, todas las cualidades y que lo va a hacer francamente bien. Hay una cosa que para nosotros, como Junta de Cofradías, es muy importante y es que ha sido aceptada por unanimidad de todos los miembros de la Junta. Somos 20 miembros, 5 miembros de cada cofradía y por unanimidad ha sido la propuesta hecha por la hermana mayor de la cofradía de Resuridado ha sido unánime a nuestro pensamiento. La semblanza de ella, yo la conozco mucho, pero no porque sea Marraja o de Resuridado, sino porque su marido es el secretario de actas de mi cofradía. Entonces, es una familia pariopinto porque tiene cuatro hijos, de los cuales el mayor es californico, como su padre, pero los otros son Marrajos y de Resuridado, y el padre también de Resuridado. Es decir, es una familia que, como ha dicho muy bien nuestra alcaldesa, pues representa al mundo cofrade en Cartagena. Yo me imagino su casa en Semana Santa y tiene que haber túnicas del sepulcro, del espolio de Santiago de la Fija del Ramón Hermoso. Yo creo que ha sido muy acertada la elección de Pilar como Nazarena Mayor y yo creo que va a representar a la mujer cartagenera en el mundo. Puede ser que lo que intentamos que refleje la figura de la Nazarena Mayor en Cartagena lo va a representar con muchísimo… va a llenar el cargo y yo creo que las cartageneras nos vamos a sentir muy orgullosos de que nos represente esta mujer. Yo la felicito de nuevo y felicito a la hermana mayor de la cofría de Resuridado que ha sido la que ha propuesto y nosotros, como he dicho al principio, unánimamente hemos aceptado esa propuesta. ¡Gracias!